Feliz Navidad mis hermanos, los saludo y espero que estén muy bien, sean gratisimamente bienvenidos al contenido de vida integral de esta noche, noche de gala, noche de festejo, noche de celebración y celebramos el nacimiento del niño Dios, celebramos que somos católicos, que somos cristianos, en un momento me contaban hace algunos días, le preguntaron a un niño ¿qué significa para ti la Navidad? y él dijo significa el nacimiento del niño Dios y a mí me impactó el corazón porque muchos de nosotros nos olvidamos que eso es la Navidad, celebrar el nacimiento de Jesucristo, del niño Dios en nuestros corazones, ¿ha nacido Dios en tu corazón? te lo pregunto y lo vamos a descubrir juntos y junto a nuestros invitados, el señor Carlos del Pino y la señora Rellane del Pino, una pareja con un gran testimonio de Dios y que se hacen parte para esta celebración del contenido de vida integral de esta noche, pues yo te invito a acomodarte y a celebrar la Navidad junto a nosotros, tenemos un compromiso, nos despegamos unos breves instantes y de regreso nos encontramos y estamos de regreso familia, feliz Navidad nuevamente para todos y cada uno de ustedes, yo soy tu hermana Hermis Félix y como cada semana aún estamos en Navidad no es la excepción, entrevisto a grandes hombres y mujeres de Dios, con la única intención de dejar una huella de Dios en tu vida, esta ocasión que es una fiesta una gran celebración, el señor todo lo tiene previsto verdaderamente, se ha reservado a una pareja que tiene un gran testimonio de Dios, un hombre y una mujer que son empresarios, padres pero sobre todas las cosas, enamorados fervorosamente de Cristo Jesús y de su Santísima Madre verdaderamente yo siento un gran orgullo de entrevistar a una pareja como esta y no quiero decir más, para que ustedes lo escuchen de sus propios labios hablo del señor Carlos Fernández del Pino y la señora Rellane Cedeño del Pino bienvenidos mis hermanos muchas gracias por venir a Vida Integral Rellane, que alegría volver a verte igual que bueno y que alegría que me digan corazón, me siento amada desde el inicio feliz Navidad feliz Navidad que alegría, gracias por tenerlos aquí, gracias por decir sí gracias por la invitación, la verdad que nos sentimos más que honrados es un honor para nosotros acompañarte y si de algo sirve para algunas familias, matrimonios, hijos, padres pues el testimonio que podamos ofrecer, bendito sea Dios que bueno y ya lo dicho, dicho está yo creo que usted quiere hablar poco, como dijo ahorita, señor Carlos la verdad es que agradecer no solo desde Vida Integral y desde mi corazón como laica, como cristiana, católica, sino también desde toda la familia Televida, bien lo dice la palabra de Dios si nosotros no hablamos, hablarán las piedras así es y a nosotros que se nos ha dado mucho, verdad porque ustedes tienen mucho que contar entonces, ustedes, familia, hermanos que están ahí pues no se despeguen de su televisor porque yo estoy segura que esta conversación sacará lágrimas de sus ojos o les tocará alguna de las áreas de su vida estoy segura que si por lo poquito que conozco de sus vidas y me gustaría comenzar abiertamente no desde la niñez porque ustedes son muy conocidos dentro de la iglesia verdad sino que con una pregunta que si bien es cierto toca esa parte pero nos permite expresar a los hermanos a las familias que nos ven el papel que ocupa Dios en nuestras vidas y yo quisiera preguntarlo muy simple a usted, señor Carlos ¿quién es Jesús para usted? bueno todo es lo más simple que te puedo decir me pregunta si me he puesto emocional sí le veo sus ojos y me quiebra a mí también porque hay un momento en la vida que uno no se da cuenta que es cuando uno no está en el camino y que uno va caminando cayéndose levantándose caminando cayéndose levantándose hasta que un día siente la necesidad de algo de alguien y cuando cuando toca a su puerta como dice la palabra de Dios ahí está él amándote abrazándote y dejándote entrar en un nivel de de plenitud que uno como ser humano no no podría definir que profundo lo que ha dicho y realmente esa fue cuando tú me preguntas que Jesús es es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida es un agradecimiento enorme de que me abrió las puertas del entendimiento para poder decirle aquí estoy y así como María hágase mi según tu palabra hágase mi según tu voluntad y a partir de ese momento que tuve ese tet a tet cara a cara con él para mí no hay nada que yo haga o deje de hacer que no sea interno sea pensado sea compartido compartido yo no no camino solo para mí él es lo más importante mi motor mi paz mi discernimiento mi paciencia también es él y sobre todo esa virtud de entender que sin él no vale la pena así que creo que ha dicho tanto que voy quedándome con preguntas más y más pero lo que más llena mi corazón es ver las lágrimas de sus ojos no nos avergüenza llorar por Cristo ¿verdad? al contrario no se enorgullece si me prestan una servilletita por favor ver sus ojos señor Carlos porque ver un hombre seducido por Cristo Jesús toca ¿verdad? quiebra el corazón y me atrevería si me atrevo mucho usted me dice me atrevería a preguntarle si se anima a contarnos en televisión abierta en televisión nacional luego esto se queda en YouTube ¿verdad? y queda para la posteridad ¿cómo fue su face to face con Jesús? mira yo tuve la oportunidad de de ser llamado sin saber que estaba siendo llamado y a mí me pasaba que yo me acostaba a dormir en mi cama y sin una razón especial simplemente yo lo que decía era Dios si existes quiero conocerte ¿y qué edad era eso señor Carlos? eso fue hace 26 años 21 años yo ya estaba ya era maduro estaba trabajando tenía éxito en lo que hacía pero me sentía vacío y no sabía de por qué y no sé y en la noche cada vez que me acostaba me acostaba a la una de la mañana 12 dos y por lo menos dos veces a la semana era Dios si existes quiero conocerte concomitantemente que eso estaba pasando el señor me estaba llamando pero yo no entendía es como si tú llamas por celular y no te puedes conectar con la persona que que quieres hablar él me estaba llamando y yo no lo entendía lo entendí mucho después entonces así pasaron dos tres años y otra de esas noches después de una semana frustrante por el trabajo cambié y dije Dios si existes quiero conocerte y sé y si te conozco te serviré por el resto de mis días el señor no es estúpido el señor sabía que eso que yo estaba diciendo era verdad una semana dos semanas después otra de las llamadas que él me hizo vino conjugada con un problemón que tuve en el trabajo ese viernes me fui de la oficina muy molesto y mientras estaba esperando el ascensor para irme recibo la llamada de la que es hoy en día mi comadre y me dice hermanito yo sé que siempre te llamo y tú dirás que yo te molesto pero anoche estamos orando y el señor quiere que hagas el retiro y yo estaba tan molesto que yo lo que dije si está bien cuando es donde es casi por salir de ella oh es esta tarde a que hora a las 6 donde en el colegio a mi ama Mercedes a mi ama voy para allá llame a la casa voy a un retiro voy para un retiro primera vez ¿verdad? primera vez fui para un retiro y bueno eso fue espectacular solamente escuché las palabras de un hermano que hoy en día es un hermano en comunidad que se llama Miguel Otero que en la apertura del retiro dice ya que están aquí déjense llevar y una persona preguntó ¿cómo así que déjense llevar? que no te niegues a nada simplemente abre tu corazón y ve a ver qué pasa ya wow y yo creo que yo lo abrí demasiado ¿sí? sí porque realmente yo salí de ahí una persona nueva el Señor me transformó mi forma mi forma de pensar mi forma de sentir mi forma de de querer de amar todo o sea cambió todo todo y no fue que que negociamos nada yo salí de ahí nuevo una persona completamente diferente tanto fue así que como las dos o tres semanas voy a visitar a mi hermano y estábamos hablando y de repente mi hermano un domingo me dice Carlos digo ¿qué quieres? yo quiero eso que tú tienes wow o sea estaba mostrando a Cristo en sus actos en su semblante en su mirada y eso provocó que que bueno que al poco tiempo él y su esposa también tomara en retiro y bueno a través de eso pues otras amistades mi socio mucha gente se vio en usted se hizo realidad en usted señor Carlos la palabra si has conocido a Cristo que se te note y en estos minutitos porque cuando regresemos de la pausa venimos contigo humanita rellane pero de verdad que Dios si sabe lo que hace porque si usted no lo sabe somos muy orgánicos aquí y estamos hablando con la verdad el señor Carlos dijo que él iba a hablar muy poco porque cuando habían dos mujeres de repente rellane y íbamos a comenzar a conversar y no le íbamos a dar chance pero el Espíritu Santo lo escuchó y movió su corazón y ha hecho una confesión de fe tan hermosa que yo me estoy aguantando para no llorar ha dicho palabras tan contundentes como le hice al señor una promesa si te conozco te voy a seguir toda la vida el señor lo escuchó él abrió el corazón y desde ese día todo en su vida cambió pero cambió en palabras cambió en hechos cambió en acciones ¿cómo podemos transmitir finalmente en estos últimos minutos de este segmento para esos hombres que lo están escuchando ahí que algunos estarán en vicios otros a punto de divorciarse otros no han visitado una iglesia nunca y están escuchando a un hombre que no es lo mismo porque no se percibe igual decirles ¿qué sucedió en usted? ¿cómo se dio ese cambio? ¿qué hizo usted para abrirse? ¿cómo se lo ponemos en palabras a esos hombres que están ahí señor Carlos? bueno yo creo que lo principal es sacarse el chip que tiene el hombre de que él es y ponerte el chip de que quien es el que está allá arriba entregar tu corazón significa hacerle caso hacerle caso a quien te creó hacerle caso porque si estás como estás y tienes situaciones como las que tienes es porque no estás con quien debes estar si tú estás en el Señor el Señor no va a permitir que tú tomes las decisiones incorrectas porque si estás en él el enemigo no puede estar en ti entonces ¿tienes problemas de bebida? ¿cómo llegaste ahí? pregúntate eso seguro que el Señor no estaba en tu vida ¿tienes problemas económicos? has hecho cosas que no debías pregúntate pregúntate si realmente el Señor estaba en tu mente y en tu corazón y la respuesta es obvia no porque el que está en Cristo le sigue a él y cuando uno sigue a Cristo el Señor lo bendice inmensamente olvídense de lo económico olvídense de las cosas pomposas lo más maravilloso es saber que no importa donde tú estés o lo que estés haciendo o tu necesidad el Señor va a estar ahí para ti en todo momento y el Señor no se olvida de ninguno de nadie porque una vez que te comienza a bendecir no para las bendiciones bendito sea Dios voy a finalizar este segmento es imposible no sentir la presencia de Dios verdad con esa contundencia de comunicar ese mensaje que viene desde el corazón desde la vivencia viene desde la experiencia verdad de repente una de las mayores quejas que recibimos es bueno hay hombres que pueden buscar de Dios porque tienen el tiempo porque tienen la vida resuelta y me llegó el corazón ahora y les cuento que no este hombre que ustedes están escuchando que no lo dije al inicio porque me parecía más prudente sacarlo en medio de la conversación es un gran empresario de este país no sé si quiere tocar el tema lo respeto muchísimo y está hablando desde la experiencia no solo de vivir en Dios porque me tocó porque abrí el corazón no tiene empresas trabaja tiene retos vicisitudes tal cuales los que nos están escuchando así es eso es así eso es así y te voy a dar ejemplos que van a causar risa yo tengo varias empresas las puedes citar no importa estamos testificando tengo bueno formo parte de una cadena de restaurantes que se llama Yao este tengo una empresa que opera o sea administra spas en hoteles aquí en Jamaica y en y en México tengo la empresa más vieja de nosotros que le damos servicio de cobranzas a empresas extranjeras que se llama Caribbean Marketing Services y represento algo que le gusta mucho a las mujeres que es una línea de productos cométicos alemanas que se llama Babor aquí en República Dominicana en Jamaica y en México o sea ocupación tengo pero lo que te voy a decir te va a causar risa yo he sabido estar en reuniones serias profesionales y recibir una llamada de una persona que el señor siempre puso mi corazón y que no nunca le he podido decir que no porque yo sé que cada vez que ella llama porque Dios se lo está diciendo en la parroquia buen pastor hay una persona que se llama que le decimos con mucho amor mamachicha y esa es la persona que a mí hay veces que me llamaba y me decía herpino porque así como ella me llama herpino necesito que vengas a Sanajayo a predicar porque la persona que tenía comprometida no puede venir y yo le decía pero mamachicha estoy en una reunión herpino tienes que venir yo agarraba decía señores sigan sin mí después me cuentan y agarraba y me iba a Anajayo a predicar la palabra del Señor estoy loco de amor por Jesús pero pero lo bonito de todo esto que las veces que fueron bastantes que yo hacía eso eso el Señor como quiera bendecía las reuniones o lo que fuera que yo estaba haciendo en ese momento o sea que tiempo para el Señor siempre hay yo nunca le he dicho que no mi esposa sabe que esta semana era complicada para mí y cuando ella me dijo que si podía venir a Televida dije simplemente dime cuándo yo nunca digo que no hay una frase yo estoy totalmente engranojada yo es que lo dejo hablar y no siento ni siquiera que lo estoy entrevistando porque estoy así absorta el tiempo el tiempo que se le dedica a Dios no se le roba a ninguna otra cosa y cuando Dios es lo primero todo lo demás fluye por eso era necesario tocar este punto porque la mayor excusa es yo no puedo yo soy pobre yo no tengo tiempo quien le da de comer a mis hijos un hombre yo no sabía esto tampoco porque lo que estudié no me llegó hasta ahí investigando sobre ustedes que maneja cuatro grandes empresas y lo primero para él es Dios con esas palabras nos vamos a despedir en este segmento pero es unos segunditos nada más miren que deliciosamente esta conversación esto es para quedarnos aquí todo un día hacer un mini retiro con la vida de esta gran pareja cuando regresemos centramos un poquito en la vida de la señora Regiane de mi hermana que es el complemento verdad de este gran hombre de Dios así que usted no se despegue de su asiento porque en breves instantes estamos de regreso ya volvemos y estamos de regreso familia llenándonos de mucha alegría y de mucho gozo y yo quiero compartir con ustedes que al inicio de la grabación verdad de vida integral yo les decía que el niño Jesús nazca verdaderamente en sus corazones y la exhortación que yo hacía para el próximo año era y no habíamos hablado nosotros media palabra yo le decía a los hermanos ojalá este próximo año nos volviéramos más cristocéntricos Jesús 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 sea verdaderamente el centro de nuestras vidas jamás me habría cruzado por la cabeza que usted diría estas palabras que nunca había conversado con usted o sea que verdaderamente el Espíritu Santo se mueve entre nosotros y lo dirige absolutamente todo gracias del alma si usted nos acaba de sintonizar ya podrá ver este segmento en la repetición final hemos conversado con el señor Carlos Fernández del Pino con un testimonio de verdad que arrasador y ahora vamos a escuchar de esa misma manera a mi hermana a Rejane que es su esposa su compañera de vida Rejane háblanos de ti de tu experiencia quien es Dios para ti quien es Jesús para ti bueno la verdad es que primero agradecerte por estar aquí sé que aunque mencionaste que somos una pareja conocida yo no sabía que lo éramos no es nuestro objetivo jamás estar en medios ni en lugares públicos y en el caso mío pues regularmente evito la tensión pero sé que el deber del cristiano es dar testimonio de lo que Jesús hace en tu vida por lo tanto es una obligación aunque no me guste venir a la televisión aunque no me guste ir a la radio aunque no me guste tal vez dar una charla es una obligación imperativa es un deber que nos obliga a salir como dice el Papa Francisco a dar la misión a buscar nuevas almas para Cristo y estamos aquí compartiendo lo que seguimos viviendo no solamente hemos vivido Dios siempre ha sido parte de mi vida familiar desde pequeña con una madre con una elevada fe devoción a la Virgen también que ha sido administradora de esos bienes espirituales en nuestro hogar que nos ha ayudado a conocer y y a disfrutar de esa relación con Jesús como como pocas personas porque es una es una bendición yo soy una gran devota de la Virgen y como decía Luis María Griñón de Morford en este tratado de la devoción a la Virgen María aquellos que tenemos este gran amor por la Virgen conquistamos una relación mucho más fervorosa tal vez sin expectativa con Cristo porque hay muchos los buscamos por una razón o por una necesidad particular nosotros queremos seguir teniendo esa relación sin esperar nada a cambio sencillamente el saber que hemos sido salvados por él y que él ha derramado su sangre por nosotros y que ese precio ha sido tan alto a cambio de nuestra propia vida es simple es es suficiente para nosotros decirles aquí estamos y te pertenecemos no es fácil ser un empresario cristiano muchos encuentran muchos encuentran que es ridículo que nosotros hablemos constantemente de Jesús recuerdo en una reunión de madres del colegio evidentemente nuestros hijos asisten a colegios muy buenos que se nos escuche hablar de Cristo tan constantemente porque toda nuestra vida es un testimonio cuando pones a Dios en todas las cosas encontrarás a Dios en todo lo que haces entonces no hay manera el reto es ese y nosotros hemos decidido colocar a Jesús en todo lo que hacemos desde la decoración del hogar desde la selección de los muebles desde saber si este fin de semana vamos a ir a un fin de semana fuera de la ciudad o sea Señor tú quieres que conozcamos tal y tal lugar de hecho nos movemos alrededor de Jesús ¿por qué? porque cada vez que hacemos algo queremos ver a Cristo en todo lo que hacemos si salimos de viaje la gente cree que nos vamos de viaje solamente para disfrutar un destino no puede faltar un rosario todos los días quienes viajan con nosotros están sometidos a ese gran amor ¿cómo es la vida de oración de ustedes de una pareja de empresarios con una vida de fe tan fervorosa ¿cómo la ponemos en el día a día? mira uno comienza con un retiro de evangelización en donde se cumple la palabra de Jeremías nos sedujiste Señor y yo me dejé seducir por ti esa frase que siempre me ha movido pero mantener a Cristo en tu vida es la parte más difícil el único instrumento con la cual nosotros podemos mantenernos en la batalla es con la oración y como nos dijo la Virgen en una de sus apariciones en Međugorje decía que con la oración se pelean las batallas pero con el ayuno se gana entonces esa disciplina de orar solamente se adquiere si uno mismo la asume levantarse a deshoras más temprano que el resto porque lamentablemente no podemos vamos a decir que un cinco y media comenzamos con una oración tu oración yo no espero a Carlos para orar nuestra vida de oración es independiente puede ser que yo tenga un proyecto al que Carlos está asociado y en ese proyecto la espiritualidad es fundamento de ese proyecto por lo tanto si yo quiero seguir cosechando y alimentando ese proyecto me aferro a la oración es esa oración la que nos ha dicho en muchas ocasiones ese negocio no funciona yo he resuelto presupuestos orando el señor me ha revelado no aprueba este presupuesto de esta manera o sea el señor va transmitiendo su voluntad pero es en la oración no lo va haciendo simplemente en el día a día no es que me estima quiero maquillar de esta forma pero no necesitas tal vez estas cosas del mundo estos beneficios o lujos si me tienes a mí entonces el señor va revelando cosas que van transformando tu día a día entonces comenzamos como una pareja que conoció a Cristo pero somos un matrimonio que vive con Cristo no es lo mismo y mantenerse casados mantenerse unidos enamorados seguir deseando ver a tu marido conquistar nuevas cosas en el hogar a través de esta relación no es posible al menos que Jesús viva en medio de nosotros ha estado en una frase que tratamos de cultivar de repetir y a veces sonamos canciones porque somos el canal católico de la familia y cuando traemos parejas que es como a mí me gusta invitarlos a veces uno de los dos no puede y yo prefiero cambiar el día intentando que vengan juntos porque nos hace falta eso el testimonio de pareja el se puede permanecer juntos como lo dijiste enamorados fervorosos enamorados mutuamente y enamorados de Cristo todas las situaciones que están en el mundo pandemia enfermedades colapsos económicos todas las parejas van a padecer por cada una de esas situaciones posible unas más que otras en algunas áreas nosotros lo hemos perdido todo y lo hemos ganado todo como dices Santo Tomás lo tuve todo cuando nada tuve nosotros nos casamos y tuvimos un colapso financiero donde no teníamos dinero ni siquiera para pagar el colegio de nuestros hijos pero el Señor proveyó porque confiamos han habido situaciones de enfermedad poderosa donde hemos necesitado el auxilio del Señor para sostenernos en esa situación y lo hemos podido hacer solamente porque Él está no por nuestras propias fuerzas glorioso hay tanto que hablar con ustedes Dios mío me están marcando una pausa cuando regresemos en este próximo segmento vamos a entrar ahí porque a veces se nos acusa es que solo cuentan las miel con hojuelas es que se les ven el rostro tan felices a mí me lo dicen y es que tú no tienes problemas y es que y yo digo tengo probablemente el doble de los que mucha gente pero los vivo con Cristo en el corazón agarrada de Él ahí y Él me hace sonreír en medio de ellos con esto volvemos mis hermanos una familia un matrimonio que vive para Cristo que es feliz en Cristo no por ausencia de problemas sino por certeza de Él así que no se lo pierda unos segunditos y ya volvemos estamos de regreso familia yo siento muchos nervios en mi interior pero es como ese fervor cuando tú sabes que estás perdón ante ese testimonio viviente yo me siento tan identificada cuando el señor Carlos dijo estoy loco loco por Cristo los que me siguen dicen yo soy una loca enamorada de Dios que se atreve a hacer cosas que parecen locuras pero hay que estar locos por Dios para poder atreverse a lo que ustedes han hecho como el tiempo no nos alcanza para mucho señor Carlos si rellane ustedes han contado todas las bendiciones todo el amor como Dios le ha abierto las puertas los ha bendecido con salud con prosperidad les ha abierto la puerta para evangelizar para ganar almas para Cristo pero yo asumo y casi pues decido creer como dice la palabra si te has decidido a seguirme prepárate para la prueba entonces ¿cuál ha sido ese momento de mayor quiebre en la vida de ustedes? ese momento que me engrifo preguntando que los dobló que se tiraron de rodillas ante el Santísimo y que dijeron señor tú me llamaste pero yo no puedo con esto me vuelvo loco loca señor ¿se atreven a compartirlo con nosotros? no sé si Carlos quiere ahondar o me permite a mí primero las damos bueno quiebres han habido muchos y mientras más nos sucede más nos gusta haber vivido esas situaciones han sido maravillosas crecimiento por todos los lados y nos demuestran que solamente debemos depender de él recientemente el más reciente ha sido la pandemia que nos llevó a una situación difícil en el cual realmente tuvimos que hacer muy difícil es tan difícil es poco muy difícil extremadamente difícil a mí me quebró por completo y evidentemente no hemos sido defraudados hemos nos hemos recuperado nos hemos levantado y se han abierto otras puertas esto nos ha dejado una vida con mayor oración y con mayor necesidad para continuar en la vida de la oración que profundice incluso más aún entonces todas todos esos problemas continuarán o sea es que se preocupa el que no tiene problemas dice me decía el padre Manuel Maza que si no los tiene entonces significa que estás en el camino incorrecto o sea por algo sé eso es un tipo de alerta ella dice eso pero yo muchas veces que no se lo comento digo me está yendo tan bien estoy preocupada internamente ¿qué es lo que está pasando aquí? esto como que no es normal como que viene por ahí algo porque yo sé que el camino del cristiano es un camino de crecimiento para tú tener crecimiento hay pruebas hay pruebas tienes que tener tus pruebas si no, no creces ¿hay algún momento que puedan compartirnos así de 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 quiebre emocional salud de como 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 lo hayan vivido yo creo que más allá de los quiebres tenemos un un testimonio muy bonito que pudiéramos compartir sobre una experiencia que ayudó a alimentar nuestra fe que fue el de Mariana sí este bueno Mariana es un milagro de Dios nuestra hija nuestra hija que ahora el primero de febrero cumple 14 años bella, hermosa una princesa papá orgulloso ¿verdad? sí, sí pero lo que lo que pasó es algo que que lo vinimos realmente a descubrir con el tiempo el día de la virgen el 13 de mayo de mayo el día de la virgen que fue el día 13 de mayo yo tenía dos, tres días trabajando fuera de la ciudad venía sumamente cansado pero ese día el día 13 de mayo mi señora esposa tenía un grupito de personas amistades en la casa yo lo que quería llegar era a mi casa a cambiarme y a dormir y me encuentro ese get together tú sabes la gente sonriendo compartiendo compartiendo yo por dentro me estaba muriendo la quería ahorcar me fui a bañar me cambié para compartir total que esas personas se fueron a las 2 de la mañana para colmo para colmo entonces rellanes se fue al baño se cambió se cepilló se acostó y yo después de eso me cepillé cuando ya yo estaba listo para acostarme me dice mi amor pero vamos a hacer el rosario a las 2 y pico de la mañana y yo vamos a hacerlo nos sentamos a orar oigan esto familia orar antes de comenzar el rosario son cosas diferentes primero oramos y después recitamos el santo rosario y justamente antes de comenzar a recitar el santo rosario que estábamos orando la madre se hizo presente ese olor a rosa pero tan 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 profundo que impregna todo ¿verdad? que mira lloramos yo nos pusimos a llorar y yo me tiré al suelo yo también de rodillas y por ahí siguió rellanes de rodillas total que hicimos bueno un rosario un rosario único y especial terminamos como a las 3 y media de la mañana de hacer el rosario y nos dormimos nos acostamos yo noqueado y mi esposa noqueada pues algo pasó y en la madrugada el espíritu de dios nos unió el espíritu de dios nos unió el espíritu de dios nos unió sobre nosotros hicimos el amor como nunca lo habíamos hecho en la madrugada ella no hay quien la toque de noche porque ella quiere dormir pues nada en la mañana siguiente yo le dije a mi esposa tú estás embarazada ella sintió lo mismo pasamos como 3 meses sin ir a un médico la mamá pero tú ven chequeate dice no yo estoy embarazada yo sé que estoy embarazada porque eso pasó así fue el día de la virgen ella se hizo presente y nada y decidimos permanecer sin tocarnos por los próximos 15 días en atención a lo que ocurrió ese día puesto que no era un día que nos indicaba que pudiera existir algún tipo de fertilización o no y así lo sintieron y así lo sintieron duramos 15 días sin tocarnos y efectivamente estuve embarazada como el quinto mes ya sabía que entonces nació Mariana bella hermosa eso es lo bueno que bendición lo malo después es que ella perdió 5 embarazos después de Mariana después de Mariana tienes 5 hijos en el cielo y seguíamos intentando yendo a médicos aquí y un día le digo oye vámonos para Estados Unidos un especialista ellos tienen equipo diferente bueno cuando vamos para allá llevamos toda la información y el médico dice yo honestamente no sé como tú tuviste una hija porque médicamente es imposible era un milagro eso fue una confirmación de que había sido un milagro nuestra hija tú hablas de los momentos más fuertes que hemos tenido las pérdidas sobre todo para mi esposa fueron sumamente dolorosas y digo sobre todo para ella porque ella era la que llevaba esas almas de Dios dentro de ella y eso fue muy duro muy duro pero siempre siempre del dolor salía Dios sabrá por qué Dios sabrá por qué Dios sabrá por qué ese es otro testimonio señor Carlos rellane cuando estamos viviendo estos momentos nos centramos en el momento y se nos olvida esto que usted acaba de decir Dios lo está viviendo con nosotros lo está permitiendo y él sabrá por qué finalmente antes que oremos es que ustedes tienen una vida muy rica espiritualmente vivencialmente hay mucho que obtener de ahí si estuviese Jesús siempre está con nosotros usted lo ha dicho tú también lo hemos compartido Dios está ahí en todo momento usted no si tú la llamas a ella tú tú le tienes que llamar a mí tú pero Dios mío porque es así el único usted que hay es el de el señor lo estoy poniendo viejo verdad Carlos ya cero señor Carlos cero usted perdón no tranquila la verdad si físicamente en vez de estar Hermes aquí sentada estuviese el mismo Jesús que estuvo aquí en la tierra con nosotros haciendo esta conversación con ustedes ¿qué le dirían? gracias ¿qué harían? yo tú sabes que esa pregunta eso que tú acabas de hacer yo me lo imaginé un día ¿qué pasaría si Jesús se me aparece enfrente? me dice Carlitos hijo o herpino herpino mira yo yo me tiraría sus pies le besaría los pies le pediría perdón por todas las cosas que he hecho mal otra vez le daría gracias por amarme por la misericordia que ha tenido en mi persona en mi familia en mi vida en toda la en mi comunidad en la iglesia que tanto es atacada claro le diría que que se haga más presente en los corazones de las personas que no lo conocen porque si este mundo tuviera la plenitud de Cristo en sus corazones no pasaría las cosas que pasan en el mundo no hay que decir más nada todo está dicho que hermoso chicos nos ponen un fondito musical ¿cuántos minutitos tenemos para la oración? dos, tres minutos yo creo que para Dios no hace falta mucho tiempo para Él no existen las pantallas no hay pasado futuro todo es un eterno presente vamos a invitar a toda la teleaudiencia en este día en el que celebramos la Navidad fíjense como el mayor testimonio de ustedes ha sido el milagro de la vida hecha en ustedes en ti rellane celebramos el nacimiento del niño Dios si hay algo que yo no les he preguntado si hay alguna frase que ustedes quieran compartir con tantas mujeres que no pueden tener hijos con tantos hombres que se han visto quebrados física económica laboralmente con la salud si hay algo que quieran decir brevemente antes de orar pueden hacerlo bueno yo particularmente te diría que a veces sentimos que Dios no nos responde a veces sentimos que Dios no nos da aquello que queremos y muchos pierden el ánimo la fe el deseo de seguir pidiéndole a Dios algo pensando que no les escucha Dios siempre nos escucha pero el recurso más importante que nosotros hemos recibido para nuestra para mantener elevar y mejorar nuestra relación con Jesús es tener una relación con su mamá para aquellos que quieren concebir yo nosotros recitamos un santo rosario diariamente llueve truena y ventea aunque Carlos esté en la carretera por teléfono por Zoom donde sea y lo hacen juntos lo hacemos juntos Mariana lo hace con nosotros en ocasiones cuando puede estar levantado cuando tenemos el tiempo de los tres coincidir y si no lo hacemos juntos las hemos separado que nunca falte el santo rosario no porque María tiene mayores poderes que el salvador no sencillamente porque la conversación o sea la llena de gracia solicitar un favor en nombre nuestro a su hijo regularmente definitivamente que si yo le pido a Carlos que hable con su socio me consigue mejores condiciones que yo hablar directamente con él el poder infalible de la oración de María el poder infalible de la oración y que no se cansen de orar aunque sea por pocos breves minutos yo quisiera añadir algo y es lo siguiente como hombre que soy nosotros los hombres tenemos una tendencia a ser absolutistas entonces el absolutismo que debemos perseguir es el de la fe ¿por qué digo eso? porque muchos muchos hombres y conozco personas que han entrado en la iglesia han hecho su retiro pero tienen esa falta de fe todavía y y yo pienso que la fe es un don que hay que pedir en la oración hay que pedirlo porque una vez que el Señor te da ese don no importa la tempestad que venga tú vas a tener paz que es lo que el ser humano necesita para actuar correctamente la paz cuando tú estás en paz el Señor está contigo porque la paz te la da a Él y si el Señor te da la paz cualquier decisión que tú vayas a tomar cualquier acción que tú vayas a hacer viene de Dios cuando tú tienes angustia no viene de Dios y te puedes equivocar cuando tienes miedo cuando tienes miedo entonces fe importantísimo y creerle a Dios su palabra está clara no hay cosa que no explique claramente el Señor en su palabra no dudes de él escúchalo y a su voluntad sigue lo que Él te dice en su palabra y nunca te vas a equivocar amén amén nunca te vas a equivocar no vinimos a predicar pero hemos predicado gloriosamente con el ejemplo de ustedes cada palabra en su momento justo y yo estoy segura que así como mi corazón está hinchido aguantado ahí para no llorar yo sé que el de los hermanos también y yo sé que este programa dividido en riddles quedado ahí en YouTube y en las retransmisiones aquí en el canal marcará muchas vidas muchas parejas muchos corazones que sea la voluntad de Dios amén oremos un momentito invito a los hermanos a hacer conciencia de lo que vamos a hacer en este momento es cerrar los ojos y abrir el corazón el Señor Carlos perdón Carlos y Rellane van a dirigir estos dos minutitos de oración por ustedes por nosotros por toda la humanidad oremos amado Señor te alabamos y te bendecimos en el día de hoy acompañada de tu Santa Madre María te pedimos que en estas navidades nazcas de nuevo nuestros corazones transformes aquellas cosas que necesitamos entregarte para que tú las transformes que nos regales corazones enamorados de ti de tu madre de tu palabra Señor porque a través de esa sabiduría a través de ese discernimiento es que podemos ser aquellos hijos aquellas hijas que tú quieres que nosotros seamos Señor bendícenos con tu presencia en nuestros corazones Señor en nuestras relaciones en nuestras casas en nuestros trabajos en nuestros sueños bendícenos Señor en el camino que tú tienes trazado para nosotros y que nada ni nadie Señor pueda tocar a nuestras puertas a llevarnos lo que no viene de ti Señor mira mi Dios que te pido que abra nuestros corazones a tu presencia a tu santísima voluntad a tu misericordia madre querida cúbrenos con tu manto sagrado madre porque a través de ese amor de madre que tú tienes podemos alcanzar más rápido la relación con tu hijo Jesús que en esta Navidad nos llenen de amor nos permitan amar como el Señor quiere que amemos a nuestro prójimo y que no nos olvidemos de aquellos que lo necesitan todo que pongamos un poquito de ese amor en esas personas más necesitadas amén gracias Señor gracias Dios del alma gracias Dios Padre Dios Creador Yahvé Jesucristo sumo y eterno sacerdote Espíritu Santo gracias gracias Virgencita del cielo madre carnal de Jesús pero madre espiritual nuestra gracias porque este encuentro lo tenías previsto desde todos los tiempos y así nos lo permite sentir gracias por las sanaciones y la obra que has hecho en el corazón de cada uno de estos hermanos a través de la oración en palabras de Carlos pero unidos todos nosotros a él en oración gracias gracias Señor gracias Señor amén nosotros nos despedimos y yo creo que no existe una mejor manera de despedir un programa de Navidad como este en este sábado glorioso que celebramos el nacimiento verdad ya del niño Dios gracias del alma Carlos jamás Señor Carlos gracias gracias por decirle que sí al Señor gracias por dejarme sentir a mí y a los hermanos de que no solamente nosotros estamos locos de que somos muchos más los locos por el Señor y de que vale la pena gastarse para Cristo vivir para Cristo así es sin duda alguna gracias por invitarnos gracias por compartir tus preguntas muy bien armadas gracias por no decirnos nada de las preguntas porque fue todo muy natural y nada que Dios te bendiga mucho por la obra que estás haciendo él a través de ti gracias gracias me encomiendo la oración de ustedes yo no soy periodista ni nada lo único que soy es una enamorada de Jesús y que intenta a través de estos medios utilizarlos para lo que verdaderamente deberíamos hacerlo así que gracias del alma ustedes mis hermanos síganos en nuestras redes donde vamos a compartir cortos de esta entrevista del testimonio glorioso de estos hermanos porque esto no podemos guardarlo bajo el brazo hay que comunicarlo hay que gritar que Jesús está vivo que está ahí y que él espera que toquemos a su puerta para dejarnos entrar yo soy tu hermana Hermes Félix síguenos en nuestras redes arroba vida integral tv arroba Hermes Félix y será hasta el próximo sábado buenas noches y hasta la próxima gracias feliz navidad gracias 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 por ver el video.